Alberto Maldonado, Merlin Suazo, un gusto saludarle a esta hora de la mañana. Mire, el mensaje que ha dado hoy el Padre Juan Carlos Rodríguez ha sido un mensaje esperanzador para la Iglesia Católica, en el cual da consejos, da directrices de cómo vencer las tentaciones. Tentaciones que en el mundo actual pues están convirtiendo a la gente prácticamente en zombies. Escuchemos a esta hora de la mañana al Padre Juan Carlos Rodríguez. Donde aparecen las tentaciones. Las tentaciones de Jesús son las tentaciones de todo ser humano. Todos las parecemos. Son las tentaciones del tener, del prestigio y del poder. Son las tres esclavitudes capitales. Y son también experiencias humanas universales. Jesús vivió nuestra condición humana tal como es. Con sus límites, carencias, tendencias. Pero las vivió filialmente. Es decir, en docilidad a la voluntad del Padre. Jesús no es un superhéroe. Eso falsearía su condición humana y el misterio de la encarnación. El evangelista nos dice que Jesús, después de ayunar 40 días con sus 40 noches, sintió hambre. Este detalle del ayuno es interesante. Ya que pone de relieve que Jesús, físicamente exhausto, tiene la fuerza para vencer al diablo. La palabra diablo en griego significa división. Y lo vence a la fuerza del Espíritu. El diablo le ofrece caminos engañosos y seductores. Pretende desviarlo del camino de su felicidad. Repet, pretende apartarlo de su ser de hijo del Padre, de hijo amado. La primera tentación es, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. El diablo lo invita a dar una orden. Di que estas piedras se conviertan en panes. Propone a Jesús que ponga sus fuerzas de hijo de Dios para satisfacer su hambre. Que utilice a Dios en su propio beneficio. No es solo la tentación del tener, del consumo, del materialismo. Sino también es la tentación de querer manipular a Dios. Jesús sabe que la solución del diablo resulta perversa. Abandona a los hombres en manos de su lucha por el pan. Les encierra en su necesidad económica para que ellos vendan así su dignidad. Por alimento o por dinero. No basta la prosperidad material para la realización. Este fue el mensaje que ha brindado este día el Padre Juan Carlos Martínez en la homilía dominical en el tiempo de cuaresma. Julio Alberto Maldonado, Merlin Suazo, un gusto saludarles a esta hora de la mañana. Retorno con ustedes a los estudios. Bien, gracias a la compañera Mariela Arteaga desde la Catedral de Teotihuacán.